¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un reto muy divertido. Hoy vamos a comprar útiles para el cole de colores. ¡Uh! ¿De colores? ¿Y cómo lo vas a hacer, Lucía? Pues con la ruleta. ¿Con la ruleta? ¿Sí? Pues comenzamos. ¡Sí! ¡Comenzamos! A ver qué color empezamos primero. ¡Bien! ¡Azul! A ver, vamos a enseñárselo a tus amigos. ¡Azul! Pues vamos a buscar algo azul. ¡Vamos! ¡Azul blue! Voy a coger algo azul. Y ya sé qué voy a coger. ¡Ojalá! Eso es un bolígrafo azul, ¿no? ¡Sí! ¡Qué bonito! Pues venga, ahora haz esta. ¡Uf! Vamos por el siguiente. ¡Va! Vamos por el siguiente. ¡Bien! ¡Lila! Pues vamos a buscar algo, Lila. Vale. Lila. Lila buple. ¿Qué pedo que ver? Una cartulina. Venga. Venga, aquí están las cartulinas. ¡Vala! ¡Eso también te sirve para hacer manualidades, ¿no? Mi cabeza es la cara entera. A ver, ¿para hacer una careta? ¡Uy! Si te tapas, no te ven tus amigos. ¡Sí! Bueno, eso yo creo que vale, ¿no? Como Lila. Sí, mucho. Venga, vamos. 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 Vamos a por el siguiente. Bien, blanco. Blanco, guay. Vamos. A ver, Lucía, te ha tocado blanco. Blanco, guay. ¿No? ¿Cómo es? A ver. Blanco, guay. Un pegamento. ¿Pegamento blanco? Bueno, sí, el pegamento blanco, pero recuerda que el bote también tiene que ser blanco. ¿Tú crees que habrá pegamento con el bote blanco? Bueno, tú sabes, con algo de dibujito. Venga, pues vamos a buscarlo. A ver, a ver. Este rojo. Este. Que ya lo has encontrado. Venga, ven, ton blanco. Pues venga. Pero esto vale. Sí, claro que vale, porque es blanco. Venga, para la sexta, rápido. Seguimos. A ver qué color nos toca ahora, ¿no, Lucía? Sí. A ver, a ver. Naranja, orange. ¡Vamos! Naranja, naranja, orange. Y voy a coger unas tijeras. Qué suerte, ¿no? Que hay una tijera naranja, ¿no? Sí. ¿Y esa no es muy grande o está bien? Muy grande. Bueno, pero seguro que vale, ¿a que sí? Sí, a ser grande más mayor. A ver cuánto toca ahora. Azul y blue. ¡Vamos! Azul. Y voy a coger una plastil azul. ¡Mamá! ¡Qué rápido lo has encontrado, ¿no? Pues venga, vamos. Vamos a por la siguiente. Lucía, ¿qué te pasa? ¿Ya estás cansada? Sí. Pues venga, que tenemos que seguir comprando, que todavía te quedan un montón. A ver qué color te toca ahora. Vamos a darle. Y ponlo así para que nos refleje. Bueno, por lo menos mi color favorito. ¿Cómo es? Rosa. Pingo. Muy bien, pues vamos a buscar algo rosa, ¿no? Vale. Venga, vamos. Rosa. Rosa pink. Y... ¿Qué puedes coger, rosa pink? ¡Ah, yo sé! Una pintura rosa. Ay, ¿y eso te sirve para hacer manualidades en el cole, no? Pues venga, a la sexta. Vamos. A la que de cosas llevas ya, ¿no? A la que se lleva. Venga, vamos a por el siguiente. Yo tengo rosa y ahora el último. ¡Bien, multicolor! Multicolor sirve una caja de colores. Pues venga, vamos. Lucía, ¿cuántas carpetas has cogido? Cinco. ¿Cinco? ¿Five? Sí. Guay, las usan muchas carpetas, ¿no? ¿Y las necesitas todas? ¿Le decimos a tus amigos qué colores son? Vale. Pues venga. Azul, blue. Azul, blue. Venga. Venga. Rojo, red. Muy bien. Verde, grino. Amarillo, yellow. Lila, purple. Purple, ¿verdad? Venga, pues para la sexta. Rápido. Uy, que te caes. Bueno, creo que ya hemos acabado, ¿no? ¿Sí? ¿Enseñamos todo lo que tiene? Vale. Venga. Carpeta. Carpeta. De colores. Folio. Tuli. ¿Y esto qué es? Genda. Genda purple. Vámonos. Cartulina multicolor. Pegatina. Pegatina. Bueno, bueno, qué desgrucha, ¿no? Venga, ¿vamos a pagar? Vale. Vamos. Vamos. Venga, bueno, 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 bueno. Puedes ver. Gracias.